Bueno amigos pues ya continuamos ya nosotros por acá y pues aquí estamos ya esperando que Toñita le tenga una gran sorpresa a la hermanita de Leandra. ¿Leandra? Si, vamos a estar esperando, ahorita vamos a aventar los ojitos, si, si una sorpresa madre, que Toñita tiene preparada una sorpresa A ver que será, a ver que será y vamos a ver, y en breve lo verán, en breve, ahí está, ya le vendamos los ojitos a la nena, Adriánito se llama va, vamos a ver que gran sorpresa, ya vienen ya, ya por allá parece que vienen ya, creo que sí, uno, dos, tres, Ajá, cuando van a llegar vamos a contar entonces, si, va, por allá no, hasta allá están todavía, hasta allá están todavía, ya vamos a ver acá cuando van a venir, que sorpresa será, ah si, no te vamos a ver nada más que será, si, con el David, el David Bispa, que rafael, el MC Davo, Cabal, el MC Davo, cantate cuando van a estar bien, ya vienen ya, ya vienen, ya vienen, ya vienen, ala de veras, para allá estar ansioso, de veras que nosotros estamos ansiosos, ya le aventamos los ojitos viene la sorpresa gran sorpresa para el hermanito de liandra vaya ahí está ya llegó la gran sorpresa 1, 2 y 3 sorpresa aquí en la mesa ahora tengo ahora tengo cuidado ahí está la sorpresa que tenía preparado Toñito ahí está porque igual yo también estaba esperando pero yo aquí voy en reparo como si yo me querría hasta allá ah si que venga la compañera que va a ver su mejor cabal hasta hay que traer un gusto primero solo así quiero que lo veas lo estaparon al revés no, mire primero si es si está bien así ahí no que cancha ahí está ahí está a la cuenta de 3 1 2 3 sorpresa que dice feliz cumpleaños a Adriana ahí está ahí está ahí está la sorpresa mire bien bonito bien bonito bien bonito bien bonito está bien bonito está bien bonito la foto también ah 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 qué hice la Kimberley la Kimberley es la Kimberley qué dice la Kimberley es otra si es la que está en el miren miren eso sí es una gran sorpresa miren ustedes ahí está pues y ahí sí que que yo les regale muchos años más de vida verdad porque ahí sí que la sorpresa roja ese día fue que yo lo dejé encargado y una vez aprovecharon sí pues es cierto voy rapidito aquí al reparo sí está bonito no está bonito gracias a ellos que pudieron colaborar con el pastel muchas gracias que les agradecen no que la foto de ella como no tienen foto de ella sí eso es cierto eso es cierto durmiendo con su cama hubiera aparecido con su cama sí más pero citaron así la parte podía cortar no para decir que está bonito así de una vez a quitar el cartón de una vez bueno ahí están tan sacaría el pastelito de la cajita para usted no 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 felicidades y firmales sino al autor intelectual que empañe y después el sello ahí está y ya te lo que eso es para que no se pierda pues se tiene esa por un ejemplo de adriana no para adriana de Toñita y después la firma va después viene el sello puro gai jajaja 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 bueno pues hoy sí miren sacarla ya 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 dale 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 jajaja jajaja dale dale no quiero así como esta vale dale 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 jajaja jajaja ay Dios mío está bonito en serio hoy sí que está bonito está chilero vamos a enfocar por acá ahí sí que se mire para que se mire bien bien el pastelito la rodilla que hicieron para que es como el color ya se mire bien vamos a tomar fotos no Tinkerbell Tinkerbell ¿cómo? se confunde con la tinkerbell Tinkerbell se confunde con la tinkerbell Tinkerbell Marlin Tinkerbell se puede ahí está ahí está ahí está ahí está los dos se juntaron los dos se juntaron se ponen a los dos a la par y se confunde ahí sí que ahí están todos el grupo el chapincito también compañeros de aquellas que fueron invitados pues ahí estaban presentes todos ¿Puedo borrarlo? ¿Puedo borrarlo? sí borrando no puedo borrarlo esto ¿Puedes? pero te cobro unos 35 ¿Borrarlo puedes? sí, puedes borrarlo borrarlo yo tengo máquina para hacer en todo caso sí, es cierto, es cierto siempre voy a colocarle fotos al fondo que vos querés yo trabajo para para pintura para pintura trajaba sí, si vos querés una foto por acá yo te la puedo colocar ¿Y Moy? ¿Y Moy también trabaja con su papá? yo soy su ayudante yo soy su ayudante lo quiero enseñar lo quiero pulir ¿Pero vos sos el ayudante o no? es fecha no pero si algún día sueñas con ser ayudante de nueva algún día ¿O Moy? sí algún día miren como están ahí todos vienen así que bueno y por acá ya se están tomando las fotos para el recuerdo miren ahí están tomando las fotos ya para el recuerdo que era nada más ve para recordar ah sí siempre se va a comer se va a comer no va a caer nada todo el cartón todo el cartón todo el cartón bueno otra va a pasar a tomar esa foto ahí de una vez de una vez de una vez de una vez aquí aprovechando de una vez ¡Bien! ¿Puedo hacer eso? fue las dos de una vez ¿Puedo hacer eso? si puede hacer eso de una vez Ah si tiene Flashbar no te van a examar ya están tomando fotos con su hermanita verdad pues hoy se van a tomar ahí las dos entonces continuamos